Tercer episodio de Fact Status Quo, hoy tengo a una invitada maravillosa que yo personalmente admiro por un montón de cosas, la vengo siguiendo hace varios años, es música, es emprendedora, es vegana, tiene su marca, hace un montón de cosas con ONGs y me parece que su perfil iba muy acorde a lo que yo quiero comunicar, así que bienvenida Connie, ¿cómo estás? Un placer, muchas gracias, muchas gracias por el espacio ¿Cómo va todo? ¿La cuarentena, tu vida? Muy bien, muy bien, nada, ahora medio ya la cuarentena ya fue un poco, así que se retomaron las actividades, los showcitos y todo, así que re bien, arrancando el 2021 con toda por suerte, con un disco cocinándose ahí y muchos proyectos Me alegro mucho, un poco lo que vamos a estar charlando hoy en este tercer episodio, nada, me parece que está buenísimo meternos un poco en lo profundo, vamos a estar hablando de propósito de vida, miedo, fracasos, quién te inspira, etcétera Pero quiero ir un poquito más para atrás y que nos cuentes un poco, para los que no sabemos, incluyéndome a mí, un poco de tu vida, tus pasiones, qué haces en tu tiempo libre, cuándo arrancaste a ser vegana, cuándo arrancaste con la música, si estudiaste algo Bueno, a ver, son un montón de cosas, voy por partes Terminé el colegio Siempre, igual desde los seis años que hice comedia musical, canto, aire, teatro, siempre formándome Hice cursos afuera, tuve el privilegio y la suerte de poder hacerlo Y después cuando terminé el colegio hice un terciario de actuación Y un año y medio de producción musical en la UCA Y después me fui a vivir a Los Ángeles porque firmé contrato con una discográfica independiente allá Y estuve viviendo unos meses Y me volví porque me di cuenta de que no me copaba mucho la movida de allá Y bueno, ahí ya arranqué con Instagram y bla, que no estaban los planes Pero que de repente fue un gran, gran salvavidas y me abrió muchas puertas Y yo ya a los 16 años me hice vegetariana Por motus propios, nadie en mi familia lo era Simplemente me, no sé, me hacía ruido comer animales Pero no estaba todavía como muy conectada con todo eso Y de hecho tampoco estaba informada Y de hecho no me informé hasta que no me hice vegana Que fue hace ya tres años y medio, ponele Ya hace más de diez años que no como animales Y hace tres años y medio que soy vegana Y al principio cuando arranqué con el veganismo Tampoco estaba muy informada Hubo un momento quiebre en el que empecé a ver documentales y demás Que era como una sed de verdad constante Que fue durísimo porque es chocarse contra una pared de cemento Que sabes que por más que tires con muchísima fuerza No se va a romper un día para el otro Sino que son años y años y años de deconstruirla Y en mi día a día me habías preguntado ¿Qué hacía? Me gustan hacer muchas cosas Me gusta mucho estar con amigues Mi casa con Nico Yo con mi novio, con Nico y con Timo Mi perrito es como medio del rancho, del club Siempre hay gente Tenemos muchos amigues en común Y eso me gusta mucho Estar con gente que quiero Hacer programas Jugar juegos de mesa Ir a comer afuera, me encanta Me gusta mucho jugar al fútbol Entreno cuatro veces por semana No fútbol, sino gimnasio Ahora, en este momento Igual le tengo épocas en las que no hago nada Pero bueno Juego al fútbol los sábados Y bueno Obviamente es redundante decirlo Pero amo el arte en todas sus formas y expresiones Pero bueno Ahora en este momento estoy en una etapa muy musical En la que, bueno Lancé un disco a fines del 2019 Y ahora esperemos que a fines de abril salga el segundo Muchos videoclips Muchos shows Y bueno Y después también está mi marca Me gusta mucho saber Me gusta mucho no saber Y querer saber Estoy constantemente Nada, informándome Tengo épocas en las que quizás estoy más activa Otras menos Pero bueno Estuve muy activa Con todo lo que es el activismo Hace unos Un año Un año y medio Después aflojé un toque El año pasado Que fue bastante necesario Y me vino muy bien Y bueno Nada No sé qué más me queda por responder No, espectacular Y me quedo ahí con dos cosas Una es Valido tu pasión por el fútbol Porque has jugado con mi hermana Y me cuenta la garra que le pones Y segundo Esto último Del que te gusta saber Y el que te gusta no saber Porque siento que El no saber es espectacular Porque El saber que uno no sabe nada Y ponerte en esa mentalidad De che Yo no sé nada Entonces voy a seguir aprendiendo Y no me pongo en modo Yo sé todo Eso me encanta De hecho El año pasado Lancé un libro también Bueno, dos Uno que salió en España En conjunto con otras activistas Y otro que es mío Sola que salió acá Y está en Uruguay también Que se llama Más luz por favor Y Me acuerdo que cuando Lo dediqué al libro Porque me pedían Dedicatorias Y qué sé yo Siempre Solía repetir una Que era bueno Querida Deseo que este libro Y deseo que este libro Te deje más preguntas Que respuestas Porque para mí Ahí cuando el ser humano Se reconoce ignorante Es donde suceden cosas Así que esa era La consigna más importante Para mí de mi libro Que lo terminaras Y tuvieras más preguntas Que respuestas Hermoso Hermoso Me meto más en profundidad ¿Cuál crees que es Tu propósito de vida? Tener un propósito Literalmente Yo No me acuerdo Qué filósofo era Porque viste Que están las ramas De la filosofía Que había algunos Que decían Que el propósito Del ser humano Es el amor El propósito Del ser humano Es la felicidad Y había uno Que no me acuerdo Cuál era Que decía Que el propósito Del ser humano Es tener un propósito Que ahí el ser humano Era donde Encontraba La felicidad Y bueno Yo No sé quién Era ese señor Gracias Pero Yo soy muy partidaria De eso De tener un propósito Yo Me Me encuentro llena Me encuentro plena Y me encuentro Activa Cuando tengo Un propósito Me gusta mucho El ocio Pero me gusta Más estar al palo Y tener cosas que hacer Y creo que Mi propósito En la vida Es tener un propósito Después podemos Adentrarnos en cuál O cuáles son Esos propósitos Pero A mí lo que me llena Es eso Es saber Que hay algo Que quiero Y tengo que hacer Entonces podríamos decir Que de repente Aparecen distintos propósitos En distintas etapas De tu vida Y que no es solo uno Que me decís Mi propósito es tal Sino que puede ir Como Mutando A ver Si lo tuviera que resumir En algo Que igual me parece Medio al pedo Cuando te dicen ¿Cuál es tu máximo sueño? Es como raro Porque podés tener Un montón de propósitos O un montón de sueños Un montón de objetivos Pero bueno Si tuviera que resumir En uno Obligatoriamente Quizás sería Poder ayudar Poder irme De este mundo Habiendo Nada Dado todo Lo mejor de mí Genial ¿Cuál es tu libro favorito Connie? Yo soy muy fanática De Kafka Es uno de mis autores Preferidos Tiene un montón De libros Pero hay uno Que es Cero 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 Conocido Y de hecho No sé si O sea Si es un libro Pero bueno Se llama Parábolas y Paradojas Que es pequeñito Es como que son Muchas parábolas Y muchas paradojas Ese libro me gusta mucho Y después No, tengo un montón No sé si te puedo decir uno Ayer cuando pensaba Las preguntas Me ponía a pensar Un poco en esto De Digamos Vos sos muy partidaria Del veganismo Y demás Y yo creo que La generación De nuestros padres Y madres Tienen otra cabeza Y nada Me puse a pensar Y diría ¿Qué le diría Coni A la generación De nuestros papás Y nuestras mamás? El tema Es que Eso Lo que yo le diría Va cambiando mucho A medida que Cresco Y maduro Y bla Hace un año Quizás les hubiese dicho ¿Qué futuro le estás dejando A tus hijos? Que hoy en día Quizás lo volvería a decir Pero He aprendido A Acercarme No solo a las personas Sino a las mentalidades De otras personas De distintas formas Y creo que Lo que también Me fui dando cuenta Con el tiempo Es que O sea Que a mí lo que me A ver Para estoy pensando Cómo Decirlo Que se entienda bien Hay una frase Que para mí Resume mucho esto Que es la siguiente Los animales ¿No? En este caso Estamos hablando De veganismo No necesitan Que tengamos razón Necesitan Que seamos eficientes Entonces Mi activismo Mutó un montón De quizás Ir a una marcha O subir una historia Cargada de ira Y de bronca Que es totalmente válido Y a un montón de gente Le pasa cuando arranca A activar Y qué sé yo A quizás realmente Pensar Cómo Yo puedo Llegar A una persona Que no tiene idea De veganismo Entonces Viró un montón Siento que Hoy en día Uno de los grandes enemigos Del veganismo Son los veganos Porque Hay muchos veganos Muy enojados Que está bien Porque yo también Pasé por ahí Mucha gente pasó por ahí Que Estamos como Constantemente Quizás Señalando Desde un pedestal Que no nos damos cuenta Desde un pedestal Moral Ético Ponemos una vara Súper alta De tipo Esto no se puede hacer Esto tampoco Y bla Y si haces esto Sos un asesino Y bla Que todos Estuvimos antes Del otro lado Porque todos Nacimos comiendo carne Y haciendo un montón De cosas Que hoy obviamente Nos parecen Que están mal Pero Claramente Hay que encontrar La vuelta A cómo comunicar Y cómo decir las cosas Y qué es lo que hay que decir Porque no hay que pensar En Ay Bueno Pero vos sos un asesino ¿Por qué haces esto? Sino que hay que pensar ¿Cómo hago yo? Para que esta persona Realmente entienda Sin atacarla Porque nadie va a entender A los golpes Y que realmente Genere un impacto En esa persona Entonces Gritar asesino Y Acusar Señalar Con el dedo Y Y poner esas barras morales Viste De ah Pero si vos No sé No sé Hay mucha gente Que de repente Dice que el Meatless Monday Y el lunes sin carne No está bien Porque es Una medida bienestarista Bueno Por algún lado Hay que empezar O sea Antes de ser vegano Quizás vos también Dejaste de comer carne El día a la semana O sea Es como que hay que Viste Ser un poco más empático Y un poco menos Prejuicioso Y un poquito menos Ególatra Porque todo eso Nace del ego Nace del querer Y sentirte vos Que estás haciendo algo Y que sos mejor Que la otra persona Aunque no parezca así Porque todos te van a decir Mentira Yo quiero salvar a los animales Bueno Sí Pero si realmente Quieres salvar a los animales No vas a pensar En qué es lo que vos Quieres decir Sino que vas a pensar En Qué es lo mejor Que podés decir Para que esa persona Lo escuche bien Me encanta Sí Y Qué profundo Y sí Creo que la palabra Es empatizar Que era la que iba a decir Y me la sacaste de la boca Es empatizar Sí También hay un término Que resume mucho todo Que es activismo consecuencialista Que es un activismo Que en vez de fijarse En Hay un montón igual De activismos Que están buenísimos Y todos son súper válidos Pero Yo Al menos en este último tiempo Me halló mucho En ese activismo Que es el activismo Consecuencialista Que es el que vos pensás En la consecuencia Que va a tener ese activismo En la cabeza De la otra persona O en el medio ambiente O en los animales Blablabla Totalmente Y algo Muy gracioso Que se mira la mente Es Mi hermana más grande Nada No come carne No come pollo No come nada Después Fui yo el segundo En entrar En ese En esa manera De vivir Y de alimentarse Y fue muy gracioso Como en la cuarentena Al estar con Los otros integrantes De mi familia Que somos cinco Al nosotros No comer nada Y ser yo quizás El que más cocinaba En casa De repente Mi hermana más chica Dejó de comer carne Y de comer pollo Y cerdo Y demás Y de repente Mi papá y mi mamá Cayeron en la misma Y casi que no comen carne Entonces Es como quizás Un activismo Entre comillas Pasivo Pero hoy no comen O sea No sé Creo que habrán hecho En toda la cuarentena Los ocho meses Que vivimos juntos Dos veces asado ¿Entendés? Y nosotros no lo comíamos Y nada Me parece que No sé Me resultó gracioso Sí Vale Es súper válido Total ¿Cuál es tu mayor miedo? Si es que lo hay ¿Me hablás de un miedo Como súper personal O un miedo más De a nivel Global Planeta El que más sientas Me da mucho miedo Me da mucho miedo Me da mucho miedo Muchas personas Me da mucho miedo La maldad Me da mucho miedo La apatía El egoísmo Me da mucho miedo Saber que vivimos En un mundo Donde hay muy pocas personas Que no solo Tienen La mayor cantidad De plata Sino que además Nos gobiernan A todos los demás Me da mucho miedo La ilusión De democracia En la que vivimos Me da mucho miedo Pensar que Vivimos todos los días Vidas normales Mientras que hay gente Que se está muriendo De hambre De enfermedades Se está viviendo En situaciones De vulnerabilidad Y es como Que ya nos acostumbramos Tal cual Sí Hay muchos miedos Sí Un montón Pero bueno Quizás si tuviera que decir Eso es eso Me da mucho miedo El acostumbramiento El 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 aceptar Que hay Algo que es terrible Y vivís Pensando que O que ni lo pensás ¿No? O sea En tu cabeza Sabés que existe Y Nada Sí Ya te Inmunizaste un poco Sí Me gusta Siguiente pregunta es ¿Qué crees vos Que el resto Piensa que es una locura? Bueno Que ser vegano Yo también Yo cuando Antes de ser vegana Mismo siendo vegetariana Me pareció una locura El veganismo Igual estoy hablando justo De veganismo Hay un montón de cosas Pero bueno Es lo primero que se me viene a la mente Me acuerdo que me pareció Una locura en serio O sea Yo ya era vegetariana Pero pensaba en veganismo Y decía No puedo comer nada ¿Cómo hago? Es súper extremo Y si voy a una juntada ¿Qué como? Y si voy a un restaurante ¿Y dónde consigo esto? Y lo otro ¿Y cómo voy a nutrirme? O sea Era como que me parecía Realmente una locura ¿Entendés? Me parecía admirable La gente que lo hacía Y a la vez me parecía Súper extremista Y radical Pero me parecía En serio imposible Claro Sí Quizás No sé Vos por ejemplo En tus redes sociales Sos bastante comunicadora De eso De que es fácil O que no es Tan jodido Como la gente piensa El ser vegano Y me parece Que está buenísimo Y aparte Cada vez hay más marcas Y cada vez hay más productos Que te acercan un poco Que te lo hacen Un poco más fácil Pero en realidad Si uno le dedica El tiempo A ver qué es lo que Se mete en la boca No es difícil O sea Es cuestión De estar un rato En la cocina Y pensar un poco Y pensar un poco En qué es lo que Estás comiendo Y listo Más vale Sí Obvio Es como cuando vas A un restaurante Muchas veces Gente vegana Me dice ¿Pero qué haces Cuando vas a un restaurante? Y yo siempre Yo lo mismo Nunca Jamás vayas a un restaurante Que no es vegano Claramente Y digas ¿Qué te ves vegano? Porque Inmediatamente Es como que Le acabas de hacer La peor pregunta De tu vida Al mozo Y se quedan como No nada Y después en realidad Mirás la carta Y tienen arroz Tienen verduras Tienen ensalada Tienen papas fritas Tienen un montón de cosas Lo que pasa es que Claro Vos le tirás la de Che que hay vegano Y están flasheando Un tofu al curry Con leche de coco ¿Entendés? Y no O sea En realidad Hay un montón de cosas Veganas en la carta Pero es como que Claro Es como un mangá En fact No Vegano nada No nada Entonces Es como también Un poco Un poco esa idea De De que uno quizás Se imagina Que es algo Súper raro ¿Viste? Como que si no tiene Nuez pecan Con Queso de cajú No Ni no O sea Están todos lados Verduras Frutas Legumbres Granos Frutos secos Semillas O sea Todo eso es vegano Y están todos lados Vas a una parrilla Y van a dar papas fritas No pasa nada Que comas papas fritas Un día ¿Entendés? O sea Es lo mismo Cuando alguien Que no es vegano Come Pizza Un día Estás comiendo masa Con queso O sea No es nutritivo Eso Y está todo bien Nadie dice Uy qué horror Si va y come McDonald's Nadie dice No te la puedo creer Pero un día Que vas a comer McDonald's Chabón No pasa nada Si sos vegano Un día comes unas papas fritas Y listo Está todo piola No te vas a morir De una deficiencia nutricional Pero es como que bueno Llegado al extremo Es como que La gente no lo puede creer Y es mucho más Fácil Y simple De lo que parece Sí Cien por cien Hace un rato Comentabas esto De que estuviste En Estados Unidos Con una discográfica Puede ser Y me remite un poco A esta siguiente pregunta No sé si eso Lo consideraste Al volver a Argentina Si fue un fracaso O una decisión tuya De volver Pero ¿Hay algún fracaso En tu vida Tanto personal Como profesional Del que hayas aprendido Muchísimo? Un millón De todos Sí Y de hecho Yo no sé Bueno Vamos a hacer Una aclaración Que quede Para el resto De la conversación Soy una persona Con muchos privilegios De base ¿No? Entonces Así no lo tengo que aclarar Todo el tiempo En base a esto Que acabo de decir Sigue la conversación He tenido un montón De fracasos Que Gracias a todos Los privilegios Y también Creo yo Que con una pizca De suerte Y también Con Sumado A que siempre Tuvo una familia Que me apoyó Y que también Me dio muchísimas Herramientas Emocionales Y demás Aprendí de todos Y de hecho Aprendí Que de esos fracasos Después terminé Abriendo puertas Que no hubiese abierto Si no estaban Esos fracasos Si no hubiesen sucedido Entonces para mí Cuando Al menos en mi caso En mi experiencia de vida Siempre que se me cerró Una puerta Después fui aprendiendo Pero al principio Las primeras veces Me quedaba tipo Dale dale Ábranme loco Ábranme Tipo dando la cabeza ¿Viste? Y después Me pasaba que Claro miraba al costado Y tenía cinco Abiertas Y yo seguía en esa Y quizás las otras cinco Eran mejores O distintas Pero que estaban buenísimas Y después con Con el tiempo Cuando fueron Empezando a aparecer Otros fracasos Empecé a decir Che pará ¿Te acordás Que la última vez Te golpeaste la cabeza Contra la puerta Un montón de veces Y en realidad Y es como que ya Los encaraba De otra forma Pero bueno Ya te digo No sé si eso Tiene que ver también Con que he tenido suerte Con que he tenido Las herramientas Como para lidiar Con eso Y demás Son un montón De factores Sí Y a veces quizás Uno piensa Que Que cuando uno Fracasa en algo Es como Lo último Y lo único Que iba a poder tener En algún proyecto En alguna novia En alguna relación Lo que sea Y para mí Los fracasos Yo siempre Nada Tengo esta filosofía De que no es Ganar o perder Es ganar o aprender Y para mí El fracaso Es 100% Aprendizaje En todos los aspectos De la vida Y que si uno No fracasa O sea que para mí Al principio Cuando somos más chicos Es clave Es clave aprender A fracasar Y a perder Y a no ganar Y quizás ves gente Que fue siempre 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 exitosa Le fue bien Que se yo Y de repente Grande Tiene un fracaso Y se quiere matar ¿Entendés? Con lo cual Para mí el fracaso Es fundamental Y creo que por eso Te hago la pregunta Y me encanta la respuesta Paso a la siguiente pregunta Y es Si hay alguien Que te inspire Y por qué te inspira Hay un montón De personas Que me inspiran No sé si tengo Una en particular Que O sea Muchas Muchas personas Desde activistas Hasta artistas A ver Siempre Bueno A nivel musical Quizás sí Y arte en general Yo tengo un ídolo Que para mí es Freddie Mercury Que para mí es Nada El artista número uno De la historia Por todo Por todo Lo que engloba Freddie Mercury Pero bueno Después No sé si tengo Una persona Yo voy tomando Cositas que me gustan De personas Aparte yo soy Bastante Anti Idolatría Y culto a la personalidad Y fan Como que me encanta Admirar Y disfruto muchísimo Admirar El arte El talento O la sabiduría De otras personas Y me encanta Pero Me parece que siempre Que nos volcamos Hacia el fanatismo Hay un lugar Que queda ciego Hay un punto Que queda ciego Que nos es imposible Después Ser objetivos Y decir Bueno Esta persona Hace todo esto Re bien Pero acá Quizás La pifió Que es un poco Lo que pasa Quizás En algo Que quizás Te puedo decir Lo más Evidente Es en la política Que es cuando Uno quizás Se vuelta mucho A un partido Político Y de repente No es capaz De reconocer Que hacen Hacen cosas De fanatismo Y fanatismo Y no sé No te puedo decir Un nombre Quizás En particular Bueno Igual me lo dijiste O sea Nos quedamos Con Sí Bueno Sí A nivel Artístico A mí me parece Súper completo Sí Y no es Idolatrar Sino Inspirar Te inspira Sí 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 Tengo un ejercicio No es un ejercicio Es una pregunta Pero con un relato Entrás a un colegio secundario Connie Vas a la aula De los chicos De último año Y tenés que escribir Algo en un pizarrón ¿Qué les escribís? Les escribo Una frase De Eduardo Galeano Que es una de mis preferidas Que dice Muchas personas pequeñas En lugares pequeños Haciendo cosas pequeñas Pueden cambiar el mundo Buenísima 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 Te hubiese gustado Que te la digan Cuando vos estabas En el último año Del secundario O quizás ya la conocías Sí Es alta frase Que creo que para mí Es el problema Uno de los problemas Más grandes del mundo hoy Que todos creen Que no es suficiente Y si soy yo solo Y en realidad Si soy yo solo Lo dijeron Las 7 mil millones De personas Que usaron una pajita Ayer Y hoy también Y es como que Ese soy yo solo Lo tenés que multiplicar Por miles de millones Entonces Creo que viviríamos En un mundo Completamente diferente Si realmente Tomáramos conciencia De que Cada acción Cuenta realmente Me encanta Y ya como Casi por el cierre Te quiero preguntar Si hay Que igual al principio Me lo dijiste Pero te lo pregunto Si hay algún tema Del cual hayas cambiado Tu opinión En los últimos años Y por qué cambiaste De opinión Si Un montón Bueno A ver Con el activismo Cambia muchísimo Mi opinión Para mí Entender Tener la exposición Que tuve En su momento Hablar con otras personas Ver Unos con los otros Con los que quizás No coincido 100% Con cosas De las que dicen Pero no importa Porque siento yo Que es una forma De mantenerme Despierta Y de poder Ver distintos puntos De vista Y creo que Eso es quizás En lo que más He crecido En este último tiempo De Más allá de tener Una idea Instalada En mi cabeza Y una forma De pensar Poder Aún así Seguir Escuchando Y Tomando Quizás O no Lo que me gusta O lo que no De otras personas Que piensen Totalmente completo A mí Totalmente distinto Y creo yo Que eso Eso está bueno Y eso Sí, creo que eso Es en lo que más He cambiado Que antes quizás Estaba como Mucho más cerrada A mi punto de vista A mi ideología A mi mentalidad A mi filosofía de vida Y en el último tiempo Aprendí Que está bueno Escuchar otras campanas Por más que quizás De entrada Vos digas Uy no, pará ¿Qué está diciendo Esta persona? No importa Escúchala Escúchala Quizás no estás De acuerdo igual Pero al menos Sabés que hay Otras formas De pensar Y de ver El mundo Con todo lo que Eso conlleva Me encanta Y es esto Quizás lo hablábamos Antes No también Pero es esto De mantener tu mente En no sé En no sé No solo en lo político O sea Acá Hacer referencia A lo político Pero para mí Es tan lindo Tener esa mente Y abrirse a escuchar Y a entender Y a tratar de empatizar Y a ver Tomar Tomar Pero me parece Para nada Y para nada No vas a perder No vas a perder Nada con escucharla Está bueno Quizás no te sirve Pero no importa Sabés que hay Otras realidades 100% Como última pregunta Vamos a hacer La inversa Que ya lo hice Con los otros dos invitados Y me parece divertido Y es Abro el espacio A que A quien invite Me haga una pregunta A mí De lo que sea Te voy a preguntar ¿Por qué estás haciendo esto? Nada Creo que Me encanta la pregunta Primero Segundo Creo que Vengo hace Muchísimos meses Teniendo Teniendo esta idea En la cabeza De cómo Cómo impactar Positivamente En personas Y Y estuve Toda la cuarentena Como en un proceso De aprendizaje Y de descubrimiento Más introvertido Y me di cuenta Que Primero Que me gusta comunicar Yo de chico Tenía pánico escénico Fuertísimo Y lo fui mejorando Muchísimo Y hoy me siento Súper cómodo Y me encanta Y me apasiona Y tengo facilidad Creo para hablar Y segundo Me di cuenta Que Cuando hablo En mi grupo De amigos Familiares O lo que sea Me escuchan Y siento Que les gusta Les gusta Charlar conmigo Y a mí me encanta Charlar con ellos Con lo cual Teniendo esas dos Quizás virtudes Quería Impactar En muchas más personas Y veo Veo Mucha gente Triste La realidad Es que veo La sociedad Una gran parte De la sociedad Muy triste Sin Hacer lo que Realmente Los apasiona Y creo que El propósito Del proyecto Es Motivar a esas personas A que se la jueguen Y a que Realmente Tengan la vida Que quieran tener Porque Es mucho más fácil De lo que uno cree Así que ese es El por qué Bueno Genial Bueno Connie Nada Me encantó La charla La verdad es que Agradezco Que te hayas sumado Me parece que Tenés muchísimo Para contar Muchísimo Para aportar Que ya lo haces En tus redes sociales Y no tenés Por qué Venir a este Proyectito Ínfimo Así que por eso Te agradezco Y ojalá Seguir viéndote Rompiéndola En todo lo que haces Bueno Muchas gracias Igualmente Y ojalá Que este Proyectito Ínfimo Crezca mucho E impacte En la vida De muchas personas Gracias Gracias Connie Un beso enorme Mua